¿Qué pasa si el sector agropecuario y el sector productivo está atravesando una de las peores sequías después de 1925? Así que toda ayuda, toda gestión, todo trámite que haya que hacer en beneficio de los productores rurales, la sociedad rural ahí va a estar. Estos son prácticamente los primeros créditos que estamos otorgando, entregando de uno de los fondos que dispuso el Ministerio. Decirle que estamos trabajando, tratando de hacer a conciencia un trabajo que en realidad arrancó el año pasado cuando empezó la emergencia en febrero y monetizamos el año pasado mil millones de pesos. Parece una suma abultada, pero cuando vos la dividís en toda la provincia realmente el recurso es poco. Y que ha sido un trabajo que nos costaba entonces colocar esos créditos en el territorio. Y no fue el caso de ahora, de este último tiempo, donde hemos tenido una enorme demanda, una gran adhesión en todo el territorio provincial, en el centro norte mucho más marcado. Y que la verdad que desbordó todo tipo de recursos en la provincia. Y que entendemos que obviamente que esto es, creo que un ejercicio de acompañamiento paliativo, donde estamos, digo, no vamos a resolver la situación. Creo que lo importante de esto es que quede un fondo rotatorio acá en la zona, que lo vamos a fortalecer porque quedan aproximadamente 50, 60, 70 créditos más todavía para entregar. Además de lo que va a entregar también la Asociación para el Desarrollo del Departamento Castellano. Es decir, estamos hablando que van a quedar alrededor de 25, 30 millones de pesos que van a girar en forma rotatoria cuando ustedes lo empiecen a devolver. Entonces, eso va a ir para otro productor. Y esa es la fortaleza que tiene este tipo de instituciones que es un poco lo que formamos una red que está en toda la provincia, que hay Icaria y ADESU también pertenecen a esa red. La idea también es decirles que hagan el certificado de emergencia, que los beneficios están en Banco Nación, en AFIP. Estamos tratando de tener una línea también con toda la cadena proveedora de insumos para poder obviamente arrancar la campaña de trigo, para poder obviamente acompañar a distintos productores a que puedan empezar también a hacer sus reservas. Entonces, en ese sentido, sin duda la semana que viene o en las próximas semanas, el Ministro va a estar haciendo también algunos anuncios, tratando de que las entidades, que cada uno de la cadena vaya poniendo un poquito, tanto los insumos, los bancos, el gobierno. Yo creo que entre todos se van a lograr cuestiones interesantes, porque creo que no queda otra, porque la bolsa es una sola y porque creo que el sector lo necesita. Hacer la entrega, adicar acá de la resolución, que se le transfieren 14.976.000 pesos, que son para productores de relevados por adicar y relevados por adesu, así que... Ya está la plata depositada, así que... Pero bueno, te damos la entrega igual. Gracias.